Estamos aquí en la ciudad de Río Cuarto para hacer un informe con respecto a lo que tiene que ver la zona blanca del sur de Córdoba. El sur de Córdoba, partiendo de Río Cuarto, que es la ciudad más importante después de la capital de Córdoba, todavía, gracias a Dios, está en zona blanca. Sabemos que todo el sur de Córdoba y casi las zonas aledañas a lo que tiene que ver Río Cuarto dependen, en este caso, de la medicina, de lo que tiene que ver la parte comercial de esta ciudad. Lo importante de todo esto es que se están atendiendo los distintos centros médicos de la ciudad normalmente y los controles solamente son para la gente que pertenece al sur de Córdoba. La noticia un poco triste de la ciudad de Río Cuarto en el día de hoy es que un hotel como el Hotel Ópera acaba de cerrar sus puertas. Ha causado un poco conmociones lo que tiene que ver esta noticia, puesto que este era un hotel privado, después se vendió a un popular cantante como el Conejito Alejandro. En este momento el anuncio es que este hotel ha cerrado sus puertas. Nosotros vamos a ver si podemos conseguir algún testimonio de aquí de la ciudad de Río Cuarto para ver cómo está la situación. Y qué mejor que preguntar a algún revisero que sabe los movimientos con respecto a toda esta situación. Así que vamos a ver si conseguimos algún testimonio. ¿Cómo está la situación para ustedes? Está mal, como está ahí. ¿Qué opinión tenés con respecto al cierre de hoy y también el Hotel Ópera, las noticias de Río Cuarto? Sí, cae mal, cae mal eso que haya cerrado, no cae mal. Si cierran ellos que tienen mucha tragedia de historia, ¿qué queda para los otros? Pero después de todo se ve que la gente hace caso porque Zona Blanca todavía es Río Cuarto siendo una ciudad de 200.000 habitantes. Eso sí, sí. Está buena esa noticia también, ¿no? Sí, sí, nos estamos cuidando, sí. Esperemos que no llegue nunca el vivo acá. Pero en el momento que llegue se va a contagiar mucha gente. Sí, sí, sí. Ojalá que no. Esperemos que no, sí. Dijimos, preguntamos a los remiseros, ¿cuántos años de remiseros aquí en Río Cuarto? Ya 20 en Río Cuarto. 20 años. Y bueno, ¿cómo está la situación? ¿Cómo ve la situación? Sí, la situación está crítica porque, claramente, todo lo que está pasando, hay gente que ya no puede resistir más a todo esto. Cierre de negocio, poco trabajo. ¿Cómo ha causado la noticia de que cerró el Hotel Ópera? Bueno, sí, realmente, ya veo muchos negocios que han cerrado en el centro y bueno, quedo sorprendido porque no sabía eso. Es una gran noticia. Una gran noticia. Triste noticia. Triste noticia, sí. Pero cerró un hotel ya... Así que... Está difícil. Está muy difícil todo, sí.